Módulo de un vector y operaciones con vectores ¿Qué es el módulo de un vector? Lo que mide Si es en una dimensión, solo tenemos que coger un número Ahora, cuando tiene dos dimensiones Como el vector este 4, 3 O 4i más 3j Para medir lo que mide esto, utilizamos el teorema de Pitágoras Esto sería un triángulo rectángulo Tenemos un cateto que es la componente x Y otro cateto que es la componente y Entonces, el módulo de un vector en general Ai más bj Se representa con dos palitos alrededor Y es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado Entonces, en este caso, el módulo de este vector sería Raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado Raíz de 25, que es 5 Operaciones con vectores Los vectores se pueden restar, sumar, multiplicar y dividir Se puede multiplicar un vector por un escalar Por ejemplo, si tengo el vector u 3i menos 2j El vector 4u Sería multiplicar cada componente por 4 12i menos 8j Para sumar dos vectores Por ejemplo, su y v 2i menos j Lo único que tengo que hacer es Sumar las componentes 1 a 1 Este sería el vector 3 menos 2 Más 2 menos 1 Sería 3 más 2 es 5 Menos 2 menos 1 Menos 3 Este con este Y luego este con este Y también los puedo restar Un ejemplo de un producto De un escalar de un número por un vector Se multiplica cada componente 4 por 3 es 12 4 por 2 es 8 Y 1 menos v sería restar las componentes 3 menos 2 Menos 2 menos 1 Que es 3 menos 2 1 y menos 2 Más 1 menos 1 Y también he visto ejercicios por ahí De combinaciones lineales Por ejemplo 3u menos 2v Que sería multiplicar u por 3 Pues 3 menos 2 Y menos 2 por v Que v es 2 menos 1 Primero multiplico 3 por 3 9 Menos 6 Menos 4 2 Quedaría 5 Menos 8 A lo justo Tenemos tiempo Tenemos tiempo 5 Ya